Así es, compañeros, amigos que nos sintonizan a esta hora del día. Escuchamos a la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, en relación a una reacción después de cinco meses de pandemia del COVID-19 y una reacción al respecto de parte del Colegio Médico. Escuchamos, compañeros. La garantía constitucional de amparo ante las manifiestas o misiones derivadas de la falta de fortalecimiento del sistema de salud en infraestructura, en equipo, insumos, medicamentos y medidas de bioseguridad para el personal sanitario a nivel nacional. Estas omisiones son atribuidas por mandato constitucional y legal a quienes están en posición de garante del derecho a la salud y, subsecuentemente, del derecho a la vida. Por la desprotección del primero, es decir, el Gobierno de la República, a través del titular del Poder Ejecutivo, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, así como la secretaria de Estado en el despacho de salud, a través de la licenciada Alba Consuelo Flores, y contra quienes han ejercido la titularidad de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO por el manejo de los recursos de la emergencia sanitaria. Las autoridades mencionadas son responsables del estado actual del sistema nacional de salud por razón del cargo y cuando se han destinado fondos suficientes y a la fecha prevalece la precariedad y deficiencia de la antigua red hospitalaria y la adquisición de equipos, insumos y hospitales móviles es irregular, de alto costo y de muy mala calidad. Además, hay deficiencias para practicar y procesar las pruebas para determinar la positividad del virus, tanto en el número, un significativo retraso en los resultados de laboratorio que compromete la salud y la vida. La más grave omisión es la inhumana atención que ha recibido y continúa recibiendo a la población, principalmente en el interior de la República, y la falta de medidas de bioseguridad para el personal sanitario a nivel nacional, en esta es notoria la dotación tardía, insuficiente en número y de calidad. El Colegio Médico de Honduras ha presentado en los términos que manda la ley la formalización de dicha garantía, ratificando en todas y cada una de sus partes la acción interpuesta el 3 de abril del 2020, es decir, que se reitera que el Gobierno de la República es el responsable del mal manejo de la crisis sanitaria y que, pese a disponer de recursos suficientes para el abordaje de la pandemia, no ha adoptado acciones efectivas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, así como para dotar de personal sanitario de las medidas de bioseguridad. El Colegio Médico de Honduras espera que la Sala Constitucional cumpla con su atribución constitucional de conocer y resolver de manera independiente y pronta la garantía interpuesta, declarando con lugar la violación del derecho a la salud y a la vida por desprotección del primero y que ordene a las autoridades responsables las medidas inmediatas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, asegurar el derecho a la salud del pueblo hondureño y del personal sanitario a nivel nacional. Bien, compañeros, seguimos escuchando, además, directivos del Colegio Médico de Honduras en relación a estos manejos de la pandemia del COVID-19 y, pues, reaccionando en este momento el Colegio Médico. Seguimos escuchando. Estimados miembros de la prensa nacional al pueblo hondureño en general que conoce el posicionamiento del Colegio Médico de Honduras ante el manejo de la actual pandemia. Si hacemos historia, en diciembre del 2019, el mundo recibió la noticia de que había surgido un brote de una nueva enfermedad producida por un coronavirus en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud pues dio la alerta. En ese momento era un brote epidemiológico. Tuvimos tiempo para prepararnos. Ya en enero se habían presentado casos de esta enfermedad en otros sectores de fuera de China y, posteriormente, en febrero, fue declarada pandemia porque estaba la enfermedad en más de dos continentes y llega a Europa, en donde, pues, genera gran sufrimiento, enfermedad y muerte en países como Italia, como España, Alemania y países desarrollados. En todo ese tiempo, el Colegio Médico de Honduras estuvo urgiendo en Honduras a la Secretaría de Salud para que nos reuniéramos en diferentes oportunidades y por diferentes canales. Pedimos a la Secretaría de Estado para que nos preparáramos para esta pandemia que se avecinaba porque para nadie es un secreto que los hospitales de Honduras están en crisis no por la pandemia. La pandemia solo vino a darnos la razón de la lucha que, como organización gremial, habíamos emprendido el año pasado junto a los maestros en contra de la privatización de la salud que, afortunadamente, logró detenerse esa privatización porque si se hubiera logrado el año pasado tal privatización, en este momento la situación sería tremendamente horrorosa. Sería un holocausto humano el que estuviéramos viviendo peor que el que estamos viviendo en este momento. Muy bien, compañeros. Escuchamos las reacciones de parte de los directivos del Colegio Médico de Honduras en relación al manejo de las autoridades de la pandemia del Colegio Cineve aquí en el país. Así también unas solicitudes que el día de hoy directivos de esta institución del país están realizando el día de hoy. Compañeros, con ustedes estudios principales. ¡Gracias!